Y hay penas, le va a rematar Hernández, arco de la tribuna del shopping 16 con 40, le va a pegar Hernández a esa pelota, toma larga carrera, el número 7 Bohemio, se mueve González en el arco de la tribuna del shopping, en este domingo que azotan los nubarrones grises, en el cielo pedrense, le va a pegar Hernández, va a rematar, toma larga carrera, se mueve el arquero González, va Hernández, 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 gol de Wander, gol de Wander Hernández, le pegó abajo, le apretó contra el vertical sur, a los 17 del primer tiempo, la tarde gris, empieza a ser blanca y negra, remató de penal Hernández que le pega bárbaro, se tiró bien el arquero que acertó al lugar, no llegó a tocarla y la pelota se mete al fondo del arco, Hernández de tiro penal, Wander 1, Boston River 0. Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. El denominador común, normal de Boston River en este campeonato, el equipo que tiene más opciones pero que no la puede mandar a guardar y que generalmente termina recibiendo goles, vuelve a ser este mismo de los primeros 17 minutos aquí en el Parque Artigas de las Piedras, había tenido hace un par de minutos nada más las dos chances más claras y ahora en oportunidad de este tiro penal mediante el acceso al bar por parte de Leodán González le da a Diego Hernández, el goleador bohemio, de volver a colocar otro gol, pierna zurda, remate cruzado, abajo se le agachó el balón cuando fue a tirarse justamente para ahí, Juan González infló la red sobre el shopping y pone el 1 a 0 en el primer tiempo.